¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Mira, mira, mira 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 Mira, mira, mira 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 Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira crooked, mira, virginia ¡Gracias! 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 Hay dos de fútbol que son súper difíciles de conseguir ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Hola! Aquí estamos en el Morey en la sala de Pinto Rock y nos lo estamos pasando de puta madre hemos visto en Villacochina ya ha sonado muy bien ahora vamos a ver a Boycott y después a Envidia Cochina y a... a Gatillazo y después pues ya nos vamos para casa ¿Dónde estamos? en Morey en la sala en el Pinto Rock ¿Dónde estamos? en el Pinto Rock ¿Dónde estamos? en el Pinto Rock ¿Qué hacemos en el Pinto Rock? viendo música de rock ¡Ey! 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 ¡Papá! ¡Pero ahora con las dos cervezas te podrían multar! ¡No! ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Gracias! 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 ¡Esos frígates! ¿Qué es? ¿Qué pasáis con él? ¿Qué pasáis con él?